cuando uno medita escaneo corporal se fortalece en tu cerebro las áreas responsables de leer la información de tu cuerpo la forma más rápida e intensa de acceder a tu sistema nervioso para relajarte en la respiración como decía vos y hay tres tipos de respiraciones muy conocidas que se la digo a la gente porque realmente te cambia mucho el día cada vez creo más en la intuición este porque antes solía muy a mi estilo darme con un caño diciendo sos una prejuiciosa y por qué no puede salir bien y por qué no puede ser distinto están las respiraciones estimulantes que en general es lo que no queremos y no necesitamos que es lo que nos activa nos acelera que estoy pensando de poder detectar que lo que yo me cuento a mí mismo sobre mí mi versión oficial la respiración es una de las herramientas más importantes que está bueno poder aprender a manejarlas a nuestro favor la pregunta es te inmovilizas en muchas situaciones de tu vida donde no hay peligro pero vos estabas respirando por la boca o por la nariz no es lo mismo no a mí me parece que por la nariz no respiro nunca por eso estoy siempre difónica o sea siempre hago como una fuerza desde acá y cuando me pongo mal también me duele la garganta no sólo te afecta la garganta respirar por la boca todo el tiempo sino que en la nariz ocurre un proceso muy importante para para cuando respiramos que es la nariz a diferencia de la boca filtra el aire o sea entra a los pulmones menos patógenos menos virus menos bacterias calienta el aire o lo enfría depende de donde estemos en el medio ambiente para que vaya a temperatura correcta hasta los pulmones y también la humedece y todo eso que se ocurre en la nariz pero no ocurre en la boca favorece la absorción del oxígeno cuando estamos respirando estamos incorporando oxígeno que requerimos en todas las células no solamente para que estén vivas y respiren las células que son organismos vivos sino que el oxígeno también interviene en casi todos los procesos químicos no adentro de las células o sea el oxígeno es clave para vivir lo sabemos o sea para entonces yo estoy mal oxigenada tengo me llega poco oxígeno al cerebro podría llegarte más sería a todos lados no sé si al cerebro es muy fuerte decirlo que recién estaba tratando de hacerlo mientras vos hablabas respirar por la nariz y me parece como que me ahogo bueno a ver está la gente que tiene problemitas en la sinus o que tiene la nariz tapada o congestión permanente a eso no los puedo ayudar pero la gente que no los tiene digamos el poder respirar por la nariz y ejercitarse en eso cambia muchísimo muchísimo tu estado de energía y tu vida en general o sea respirar mejor me da más energía 100% te da más oxígeno y más energía en el día lo hacen los atletas profesionales y matemáticamente lo que sucede es que tienes el doble de energía por día como a ver porque otra cosa es respirar por la nariz y hacer respiraciones cortitas lo que permite que el oxígeno que entra en el aire el aire está compuesto 21% de oxígeno o sea no es que todo el aire es oxígeno pero lo que permite que ese 21% se incorpore lo máximo en todo tu cuerpo o sea que haga este intercambio gaseoso con la hemoglobina en los pulmones es respirar más despacio y respirar que la inspiración dure 4 o 5 segundos no un segundo dos como hacemos ahora que estamos agitados porque estamos charlando es muy difícil hacerlo pero mientras vos me estás escuchando lo podrías hacer más tranquilo que el aire entre 4 o 5 segundos y después expiras 4 o 5 segundos a mí la única que me hace bien es mantener el aire 4 o 8 segundos en el cuerpo o sea contener el aire ok respirar retener retenerlo y soplar esa es la que mejor me hace bueno a ver como que me frena la cabeza para la gente hay como tres grandes tipos de respiraciones no está la respiración equilibrante que la puedes hacer en cualquier momento del día que equilibra los sistemas nerviosos el famoso simpático para simpático el que activa y el que relaja ahora vemos cómo están las respiraciones estimulantes que en general es lo que no queremos y no necesitamos que es lo que nos activa nos acelera no cuando estás muy bajo por ejemplo lo puedes hacer y están las respiraciones relajantes que es una de las que escribís vos que es justamente activar todo el sistema parasimpático el nervio vago que seguramente me vas a preguntar y eso te relaja y te baja entonces dentro de esos tres mundos de respiraciones si querés te puedo contar para que la gente aprenda y lleva a su casa cómo respirar sí totalmente porque en realidad estamos hablando de autoconocimiento basado en ciencia y la pregunta base es qué es el autoconocimiento además de detectar nuestros pensamientos como hablábamos en otro episodio ahora también tenemos que pensar o poder dirigir qué es lo que ingresa a nuestro cuerpo qué es lo que ingresa y cómo regularlo administrarlo no si en ciencia hablamos de dos grandes autoconocimientos el conceptual que es el que uno se cuenta a sí mismo quién es soy pelado soy argentino soy varón no me voy hablando a mí mismo a veces me puedo decirme mentiras pero es como a través de los conceptos me conozco y en este episodio por ahí estamos más metiéndonos en el autoconocimiento sensorial somático algunos le dicen o del cuerpo bueno qué le pasa a mi cuerpo qué información le está dando a mi cerebro sé o no sé leer esa información de qué me sirve leer esa información bueno y dentro de ese mundo de conocer tu cuerpo para conocerte mejor que siempre va hacia los dos mismos lugares tomar mejores decisiones y tener más bienestar siempre vamos hacia ese lugar la respiración es una de las herramientas más importantes que está bueno poder aprender a manejarlas a nuestro favor entonces en general la gente pide quiero estar más tranquilo no mi día es muy intenso bueno podés respirar de manera que se active de tu sistema parasimpático para relajar ahora vos estabas hablando entonces de las dos maneras de conocerse está el conceptual que es lo que hablamos un poco de qué estoy pensando de poder detectar que lo que yo me cuento a mí mismo sobre mí sobre mí mi propia versión mi versión oficial no y el sensorial como me conozco sensorialmente a ver cada vez que el cerebro le da información al cuerpo para mandar alguna un comando no hay que hacer esto hay que hacer lo otro el cuerpo le devuelve nueve veces más información o sea cuando ves una autopista que baja del cerebro a cualquier órgano o víscera tuya de ese órgano víscera viajan nueve autopistas o sea hay mucha información que está circulando recorriendo del cuerpo hacia el cerebro para el que el cerebro sepa qué te está pasando en este momento para hacerlo fácil entonces esa información la forma más fácil de leerla o la herramienta más potente más estudiada científicamente para leer esa información del cuerpo no sé si te va a gustar la frase es la meditación cuando uno medita y porque la gente dice no otra vez con la meditación bueno no pero es la posta que hay es la que hay más con más pruebas digamos científicas de cuando uno medita y medita todos los días un poco y sobre todo hace un tipo de meditación muy particular que se llama escaneo corporal donde uno va yendo por todas las partecitas de su cuerpo eso es la que me pongo en el app para dormirme lo que demuestra que cuando uno medita escaneo corporal se fortalece en tu cerebro las áreas responsables de leer la información de tu cuerpo entonces cuanto mejor más las lees para hacerlo fácil lo que termina pasando es que la gente se hace más inteligente intuitivamente o instintivamente vieron cuando uno dice no sé hay algo me pasó en la claro que no me cierra tal cual bueno eso tiene que ver con el cuerpo que te está diciendo esta persona puede ser un peligro hay que darle bola eso a ver cuando vos le das bola los estudios dicen que el 50% tener razón y el 50% quizá le pifiaste un poco pero cuando vos incorporas esa inteligencia sensorial o de tu cuerpo cuando aprendes a leerte cada vez te equivocas menos en las decisiones que estás tomando y ahí no es que la inteligencia del cuerpo va por separado de la racional y por separado de la emocional se hace como una cosa más compleja donde todas intervienen en tomar decisiones cada vez creo más en la intuición me alegro cada vez creo más en la intuición este porque antes solía muy a mi estilo darme con un caño diciendo sos una prejuiciosa y por qué no puede salir bien y por qué no puede ser distinto y ahora no basándome en prejuicios o sea no no dejo de relacionarme con nadie por un prejuicio pero lo que pasa en el en esa en ese ida y vuelta le tomo tomo mucha digamos información de eso no bueno a ver cuando uno crece y hace más grande empieza como en general empieza a confiar más todos los viejos no pasa lo mismo no pero a ver de nuevo la intuición no tiene un componente racional no está muy estudiada en ciencia pero no se conoce mucho yo estoy yendo un poquito más profundo que la intuición estoy yendo alguien al instinto a lo que los americanos llaman los gut feelings el intestino lo pensé con la panza algo me hizo la panza me dolía cuando estaba entrando a la reunión lo que le quiero contar a la gente es que eso es sí o sí es info que viaja del intestino del pulmón del corazón del hígado al cerebro y que lo podemos aprender a leer y para qué quiero leer eso porque cuando vuelves eso te haces más inteligente y toma mejores decisiones y sobre todo que lo que la gente quiere hoy más bienestar porque no me di cuenta que la palta es muy sana palta a mí no me hace bien o esta reunión para mí es muy importante más que antes entonces me tengo que preparar me tengo que preparar diferente porque y hay algo en el cuerpo que me dice que lo tengo que hacer diferente esta vez es algo que es difícil de explicar como con palabras pero que vos lo tenés claro yo pienso en esto que yo también te decía muchas veces en pasa algo en el cuerpo que es lo mismo que me pasó aquella vez que me fue mal con determinada situación no entonces es el momento de poder detectar yo acá no quiero esto esto no me está debilitando no me está haciendo bien y tal vez ahora que somos más grandes no tanto pero somos más grandes podemos corrernos de ese lugar que en el que cuando éramos más chicos no podíamos primero te doy una mala noticia que somos más grandes cuando uno está súper excitado activo que no para un minuto estresado aunque te duele o no te duele algo ir a leer tu cuerpo es dificilísimo porque está con la tensión puesta en tu mente no en tus pensamientos entonces de nuevo lo empecé a introducir dos veces y ahora lo termino de contar a la gente cuando uno baja con la respiración lo que permite también es escucharse mejor cuando uno está con muchísimo ruido de fondo en la cabeza sobre todo no puede escuchar dolor de panza se toma algo y sigue corriendo o por ahí dice wow hace una semana que me duele la panza no me había dado cuenta pero cuánto tiempo hace falta para parar y escucharse a ver la forma más rápida e intensa de acceder a tu sistema nervioso para relajarte es la respiración como decía vos y hay tres tipos de respiraciones muy conocidas que se la digo a la gente porque realmente te cambia mucho el día la puedes hacer en cualquier momento del día y con que lo hagas tres series de 10 es decir 10 de estas respiraciones tres veces o sea 10 minutos menos de 10 minutos tiene un impacto en tu estado de energía estás más tranquilo una de las famosas 4-8 que es respirar en 4 y expirar en 8 lo más importante acá es todo por nariz y primero el aire lo llevas al diafragma o a los pulmones la parte de abajo el pulmón es un triángulo y la parte de abajo el pulmón es la parte más ancha del triángulo entonces cuando llevas el aire abajo es como que se puede inflar más el pulmón no es que se infla la panza no se infla el diafragma es el pulmón los pulmones se inflan bueno está bien pero para sentirlo claro ponen las manos en la panza muy bien en las costillas primero es en la panza después es en las costillas y después si querés es en las clavículas entonces el aire llega primero a la panza después entra en la parte de arriba de los pulmones que puedes tocarte acá las costillas del pecho y si querés hacerla súper completa es como que te elevas un poquito más pero el orden es clave 4 segundos primero a la panza después a los pulmones y después a las clavículas y en 8 segundos la ideal sería primero sacar el aire de las clavículas después de los pulmones y después de la panza ese recorrido no lo logro detectar en mi cuerpo acostar con las manos en la panza enseguida le agarras la mano y con que hagas 10 veces esas respiraciones siempre por nariz también expiro por nariz 3 series te calmás 100% seguro ¿para qué me quiero calmar? de nuevo primero para estar más tranquilo y tener más bienestar pero eso te permite tomar mejores decisiones obvio otras que mucha gente me dice en la calle es la famosa 4 4 4 4 4 o la cuadrada que respiro en 4 retengo en 4 expiro en 4 retengo en vacío en 4 esa está buenísima para irse a dormir también no pero es la única cosa que me frena la mente bueno estoy pensando en 10 millones de cosas y cuando lo tengo la respiración contenida ahí me quedo 8, 10, 12 te la pasivo a más que te la frena me voy a ahogar porque está pasorrevido mucha gente se duerme con eso mucha gente se duerme con eso entonces está la 4-8, está la cuadrada y a mucha gente le cuesta retener el aire en vacío que no haya aire esa parte no me sale o sea sería respiramos 4 para bueno, respiro en 4 no me apures ah lo vas a usar en vivo estás reteniendo y expiro en 4 pero por la nariz y después en vacío retenes en 4 a la gente que no le gusta retener en vacío que sucede puede hacer la triangular que es inspiro en 4 retengo en 4 y expiro en 4 bien estas son las respiraciones estimulantes relajantes fáciles de hacer en el auto en el subte en el colectivo yendo a las compras caminando nunca van a estar mal ahora te hago una pregunta el hecho de que ingrese el porcentaje de oxígeno que ingresa que me decías que era el 21% sobre el aire que inhalamos ¿qué genera en la presión corporal y en el polivagal o el nervio vagal se llama? sí, a ver primero te corrijo un segundo 21% es la composición del oxígeno en el aire claro pero cuando uno respira en general y respiramos mal porque respiramos rápido y muchos por la boca tres cuartas partes del oxígeno que entra vuelve a salir es como que estar haciendo algo medio viste en vano ¿para qué me meto oxígeno si después lo vuelvo a sacar? para eso pongámonos una máscara para los que no van con máscara el respirar lento genera que casi todo el oxígeno que entra a los pulmones viaje al cuerpo y no vuelva a salir entonces por eso esto de 4 o 5 segundos de inspirar en vez de 2 o 3 como hacemos en general o 1 o 2 lo que permite es que el oxígeno vaya a la mayor parte de tus células y eso te dé alimento respiración energía etc sí respiración te da energía y en la energía está íntimamente relacionada tus estados en energía podemos describir tres fáciles súper activo súper bajón y desafiado en la vida desafiado en la vida estás con una energía para ir a resolver los distintos desafíos hablamos que problemas no tenemos más los distintos desafíos de la vida los voy a resolver porque estoy con energía otro es cuando no parás estás a mil no vas corriendo de un lado a otro eso es sobreactivado y el otro es cuando no te queremos ver no puedes salir de tu casa estás bajón estás sin energía eso es muy regulado por el sistema polivagal o el sistema del nervio vago y simpático parasimpático que van regulando distintos estados de energía el simpático es el famoso luchar y escapar que es súper activado el parasimpático está reaccionado de dos lados está el nervio vago ventral que es el que te apacigua con la palabra con los gestos con la cara a ver mi amor contame qué te pasó vení sentate y ahí nos vamos apaciguando y después está el nervio vago dorsal que es el de inmovilizarte no me puedo mover no le voy a contestar los mails evito las situaciones no quiero saber basta no puedo más no quiero más ahí estás en un sistema vago dorsal que es cuando viste que los reptiles se hacen los muertos no sé si alguna vez lo viste es ese sistema para para a mí me pasa eso cuando me da mucho miedo algo me vienen a robar me quedo así y bueno el sistema parasimpático del dorsal o del vago dorsal es ese es inmovilizarte frente a una situación de peligro la pregunta es ¿te inmovilizas en muchas situaciones de tu vida donde no hay peligro? no algunos sí y bueno la pregunta ¿por qué? ahí es más mandar a gente no claro ahí es más allá de cómo funcione cada uno porque a mí lo que me pasa es que frente al peligro lo trato de o sea lo afronto voy para adelante pero también registro que es un peligro tampoco temeraria pero esto del del nervio vago no termino de comprender de qué manera podemos nosotros autoestimularlo todo con respiración yo de algún lado no sé dónde saqué como que también te podías tocar cada vez hay más herramientas técnicas disciplinas que tratan de llegar al nervio vago a través del tapping a través de distintos sonidos de frecuencia de sonido yo no conozco el tema pero mucha gente lo hace y sobre todo mucha gente me dice y me va bien y qué digo yo espectacular no deje de hacerlo yo uso un auricular y de acá a acá o sea es uno y otro y es como que se te equilibra un poco el cerebro tiene que ver con eso se lo puse a mi hijo también varias veces a ver la metáfora sería como si estuvieses acariciando algo acariciándote en vez de la mano estás acariciando el nervio vago o a través del sonido o a través del tacto o a través de la respiración porque cuando uno incorpora aire ahí hay partículas en yoga hablamos del prana hay partículas que van a toquetear tu nervio lo van a tocar de verdad y eso lo relaja ahora si vos respiras rapidísimo y acá arriba no llega nunca a relajarlo si vos respiras tranquilo por la nariz te tomas tu tiempo es como que imagines una lluvia de partículas que van a toquetear tu nervio vago y lo van a activar para que te relajes incluso viste esto que muchas veces se les enseñaba a hacer a los nenes esto también calma yo no lo sé no tengo ningún dato para digamos desde mi conocimiento no digo que no digo que yo no los conozco pero de vuelta la gente que me dice yo hago esto y me calmo y sigue haciéndolo en este mundo del autoconocimiento no hay una verdad no hay una fórmula mágica para todo yo te cuento lo que yo estudié y lo que practico hace muchos años conmigo y con otros o sea que dentro de lo que estudiaste en este episodio que estamos hablando un poco del cuerpo estamos hablando como la funcionalidad biológica de alguna forma del cuerpo y las maneras que tenemos de activar algunas sensaciones no sé cómo llamarlo sensaciones que nos pueden generar un bienestar porque estamos siempre en busca de eso sí a ver el cerebro está en busca del placer y las personas podemos decir no pará queremos más bienestar que placer para charlar en otro episodio pero las sensaciones tenemos dos tipos una que vos las podés buscar me quiero sentir así pero después el cuerpo vive permanentemente dándote sensaciones son esas cosas que sentís cuando te pica algo sería una sensación yo la llamo bruta porque realmente no podés evitarla la sentís pero sensaciones están permanentemente generándose en el cuerpo y esas sensaciones son materia de información el cerebro recibe esa información producto de las sensaciones del intestino de la piel del corazón todo el tiempo estamos generando esas sensaciones interpreta el cerebro esas sensaciones a modo de dos variantes estas sensaciones me están indicando qué nivel de energía tenés en este momento y qué nivel de placer entonces energía alta o baja placer alto o bajo y mirá que interesante cuando vos pones una intersección entre placer y energía lo que descubrís es una emoción lo estoy pasando muy bien con energía alta qué emoción qué emoción alegría por ejemplo lo estoy pasando mal con energía baja bajón depresión exactamente entonces en biología hablamos que una emoción es la combinación entre estados de energía y estados de placer para una emoción es la combinación entre estados de energía y estados de placer estados de energía y estados de placer lo acabas de escribir vos no estoy tratando de estudiarlo esto es un poco lo que contás en sensorial mente en el limbo que es mi cuarto libro me meto mucho me meto mucho en esos estados de placer y energía y en sensorialmente es como el doble clic bueno de dónde vienes en esas sensaciones que el cerebro interpreta con energía y placer vienen del cuerpo cómo los aprendo a leer a través de la meditación claro pero vos acá en el limbo no sé si mandaste fruta o es así suelo dice aprendí a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser esto es una frase de marketing pero sí quiere decir porque en vez de sentirme mal en vez de sentirme mal porque mi mujer tal cosa o en vez de sentirme bien porque tal equipo de fútbol le pasó tal cosa es como yo puedo meterme en mí mismo para yo diseñar cómo me quiero sentir no estar esperando que la fuera me haga sentir cosas sino qué es lo que yo puedo hacer desde adentro para cambiar cómo me siento o sea que hablamos en este episodio acerca de lo que pasa en el cuerpo en relación con el aire con la respiración y cómo eso afecta nuestra mente no sólo miramos como hicimos en otro episodio los pensamientos desde un lejano oeste sino que nos metimos con las sensaciones del cuerpo y cómo validarlas y cómo registrar registrarlas primero registrarlas primero para poder seguir surqueando surcando el caminito hacia el autoconocimiento sería tal cual no solamente uno se conoce por las cosas que se dice todo el día sino también se conoce por las cosas que le pasan al cuerpo herramienta clave no es solamente el vehículo que te lleva de un lugar al otro sino es el vehículo que te hace sentir cosas ¿qué le dirías a esa gente capaz muy acelerada que yo no siento nada no me duele nada hago esto y no me pasa nada o sea puede ser que un cuerpo funcione sin dar ninguna respuesta o lo que hay es una negación puede haber una negación o un sistema de mecanismo de defensa más de Freud más del psicoanálisis en el cual obviamente no me voy a meter y también puede ser un cuerpo que está entumecido por ignorarlo por no escucharlo por no darle bola por no prestar atención la estadística dice que en algún momento el cuerpo va a hablar cuando uno vive muy estresado tampoco soy fanático de esto que hay que hacerlo esto no hay que hacerlo vos podés hacer tu vida para adelante sin hacer nada de autoconocimiento para mí creo que vale mucho la pena porque empezás a culpar menos al otro a quejarte menos las tormentas que atraviesan tu vida las vivís con otra calma los grandes dramas que tenés te das cuenta que no son dramas los peligros que afrontás en el día a día no son tantos y eso genera mucho bienestar es como agarrar el timón de tu barco exactamente en lugar de decir esta tormenta de mierda en vez de quejarme agarro el timón y digo bueno en esta tormenta ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿y qué es lo que no puedo hacer? impecable esto fue Mental Autoconocimiento basado en ciencias pero y sí te lo tengo que decir nada de lo que escuchaste es verdad ¿qué es lo que no puedo hacer? ¡Gracias por ver!